Un hombre muerto y otro con múltiples heridas con ama blanca fue el saldo de una riña en una casa del sector Río de la Mano. En la madrugada una conductora salvó de milagro tras volcar en la costanera. Su auto resultó destruido. Familiares, muchos amigos, bomberos despedieron al empresario ganadero Jaime Gutiérrez Varillas. Y el deporte comenzó torneo tenis de mesa, pistas patria en el Magallanes Launten y Clau de calle Mardones. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Dreams, hotel, casino y spa. Presentan ITV Noticias, edición central. Buenas noches, estamos dispuestos a revisar las principales informaciones de este día domingo a través de TV Patagonia. Mala información, un hecho de sangre, un hombre muerto y otro con heridas cortantes fue el saldo de una riña ocurrida en la madrugada en una casa del sector Río de la Mano. La policía civil investiga el hecho. Un hecho de sangre se registró alrededor de las 4 de la madrugada de este domingo 4 de agosto en el sector del barrio Río de la Mano, donde un hombre falleció producto de una herida con arma blanca y otra persona quedó con lesiones de carácter grave. Los hechos se registraron en el pasaje Américo Contardi en el número 210 a metros de calle Diagonal Turina. Ambos involucrados compartían una propiedad en calidad de arrendatarios en un inmueble donde habían tres personas de sexo masculino. Es un procedimiento de investigación criminal y de peritaje forense que está en pleno desarrollo. Se está trabajando en el sitio de suceso. Por tanto, las aristas y líneas de investigación son materia de desarrollo continuo. Se está trabajando en plena coordinación con el Ministerio Público, además. Y las líneas de investigación, como se señalaba, están por definirse. Según la versión que entregó personal de la brigada de homicidios, los dos heridos fueron asistidos por el SAMU y trasladados al hospital clínico donde producto de sus graves lesiones falleció Andrés Navarro Leiva, de aproximadamente 35 años de edad, mientras que su acompañante, Amador Tapia Hernández, de 47 años, resultó con diversas heridas cortopunzante. ¿No hay detenidos entonces en este caso? En este momento no hay detenidos, pero se está trabajando en eso. ¿Hay otra persona que estaba lesionada? Así es, es un fallecido y la persona que vivía con él, un amigo, se encontraría lesionado. Entiendo que fuera de riesgo vital hasta este momento. Hasta el momento no hay detenidos y los antecedentes se están cotejando para esclarecer los hechos ocurridos durante esta madrugada. Y otro accidente a la costanera. Esta vez una milagrosa salvada tuvo una conductora que volcó con su máquina a la madrugada en ese sector. Según informó Carabineros, la mujer manejaba bajo los efectos del alcohol. Un nuevo volcamiento se registró en Avenida Costanera del Estrecho en el sector de la exchipera. Eran las 5.20 horas de la madrugada de este domingo cuando este vehículo terminó totalmente destruido. Las primeras diligencias establecen que la conductora guiaba el auto a gran velocidad y bajo los efectos del alcohol. Al enfrentar la curva pierde el control y se proyecta hacia el costado derecho de la calzada, dando varios giros para terminar en la playa. La mujer resultó con lesiones menos graves, sin riesgo de muerte. La conductora, una persona mayor de edad, se encontraba en el interior del móvil, lesionada. Fue trasladada por personal de los hospitales regional. Contratan lesiones de mediana gravedad sin riesgo vital. Por la fuerza del volcamiento, varias partes del vehículo salieron proyectadas, entre ellas el motor y el tren delantero, el que quedó a más de 20 metros de distancia desde la ubicación del vehículo. Según la información proporcionada por carabineros, la conductora mantiene licencia de conducción clase B al día, no así la documentación del vehículo. Al mismo tiempo, la conductora se le efectuó la prueba de Alcotés, arrojando 0,42 gramos de alcohol por litro de sangre. En materia de investigación, respecto a la velocidad y a qué habría causado la pérdida del control del móvil, justamente los daños son de consideración en la totalidad del móvil, lo que presume un exceso de velocidad o algún otro desperfecto mecánico del mismo vehículo. La conductora fue identificada como Margarita Vilches Lucero, y resultó con lesiones de mediana gravedad, lesiones que no son de riesgo vital, siendo atendida por personal del SAMU, quienes la trasladaron de urgencia y quedando en observación en el Hospital Clínico de Magallanes. Una masiva expedida tuvo hoy el empresario ganadero, ciudadano lustro de la región de Magallanes, Jaime Gutiérrez Varilla. Se ofició una misa en el Santuario María Auxiliadora Don Bosco, la que ofició el prefítero Santiago Redondo Muñoz. Fue expedido por familiares, muchos amigos y bomberos. Una multitudinaria despedida recibió el destacado y alegre empresario Jaime Gutiérrez Varillas. La misa se realizó en la iglesia Don Bosco, donde llegaron cientos de familias, pero además varias compañías de bomberos, entre ellas la Sexta, Bomba España, a la que él perteneció desde hace ya varios años. Al término de la misa, su féretro fue llevado sobre un carro de la Sexta Compañía de Bomberos, hasta el lugar donde será su descanso eterno. Él, su familia entera, su padre, su madre, su hermana, todos, una maravilla. Y siempre veníamos junto al colegio. Yo vivía un poco más acá, kilómetro 15. Es una pena que se ha ido. Ay, no me digas nada. Pero yo, como le decían a los chicos, uno de repente es egoísta, sin inconscientemente. Lo único que quiere es que respire. Pero si él está mejor así como está, que descanse en paz. Él siempre va a estar con nosotros igual. Siempre. Para las jornadas por la rehabilitación, el empresario ganadero donó una parcela, la cual se rifará y lo recaudado se sumará al computó final. Y realmente estamos muy tristes, pero bueno, él logró lo que él quería. Hacer una oración y bueno, él está descansando en este instante con Dios. Lo vamos a extrañar. Yo creo que Magallanes completo y con mayor razón quienes en algún momento se hubiera beneficiado por su espíritu filántropo, lo va a extrañar muchísimo. Una persona de ideas claras, apasionado para defender lo que él creía justo y que nunca tuvo absolutamente ningún reparo en poder tenderle una mano a quien él consideraba que lo necesitaba. También está el caso de don René, quien perdió todo en un incendio. Y fue justamente don Jaime quien le tendió la mano. Me ayudó mucho cuando se me quemó la casa en mi parcela. Me ayudó bastante y le agradezco un montón a él y a su familia igual. Lo va a recordar como un gran amigo y yo voy para ese lado igual, él primero y yo diré después. Y ahí lo encontraremos. Será recordado como uno de los hombres más generosos y alegres, voluntario de la sexta compañía de bomberos y por sobre todo magallánico de nacimiento y español de sangre, como solía decir. Se fue, sin duda, a un vecino muy especial de la región de Magallanes. Que descanse. En otro ámbito de la información, empezó hoy el primer festival, como le decíamos en los últimos días, del chocolate, del casino o drinks. Mañana también se atenderá hasta las 22, 30 horas. La novedad fue un tremendo pingüino, casi de dos metros de altura. Fue la atracción. Es un panorama para visitar en familia. Este domingo se dio el vamos en el Dreams a la primera feria del chocolate y que contó con este imponente pingüino hecho de puro chocolate. Desde la productora de este evento se mostraron contentos, puesto que la feria tuvo una buena recepción por los visitantes. El chocolate es un producto que podemos decir que ahora ya vas a ser un superalimento cuando es con porcentaje de cacao, cuando no es un sucedáneo, cuando es un chocolate real. Vas a ser un superalimento en el cual nosotros disfrutamos al servir un trozo de chocolate y a la vez también nuestro organismo le sirve mucho para la parte cognitiva. El chocolate está asociado mucho con la parte cognitiva de nuestro cerebro. Harto entretenido lo que es el tema del chocolate, ¿no? Muy bueno. Un panorama sin duda especial para los niños, los papás. Exactamente, para toda la familia el día domingo. Está bueno que se hagan estos eventos los días domingos porque el día domingo no hay mucho como para salir a divertirse con la familia. No, me parece súper bien. Muy rico. ¿Sí? ¿Te gustó lo que te gustó? A mí también. ¿Qué fue lo que más te gustó? Uno de maní. Grandes y niños llegaron hasta la feria para conocer de sus secretos donde expositores dieron cátedra de esta exquisitez para el paladar. La sorpresa era este gran pingüino, el cual después trozaron para venderlo por parte. Este hermoso pingüino está hecho, la mano de obra fue por los chiquillos del Liceo Politécnico de Punta Arenas. Así que ellos fueron los que realizaron este hermoso pingüino de 300 kilos. El chocolate es chocolate real, no es sucedáneo. Es un chocolate belga de la marca Kalevaut, que es el auspiciador de este evento. Y es un chocolate que es con alto porcentaje en cacao, tanto como el chocolate negro como el blanco. Maravilloso porque nos damos a conocer, o mejor dicho, damos a conocer nuestros productos. Es 100% artesanal, desde la galleta del alfajor que hacemos nosotros, confitamos la naranja y la manteca de maní también la hacemos nosotros. Entonces todo el producto es 100% natural. Sí, deberían hacer más de todos los tipos, de dulces, chocolates, de otras cosas, para que uno se acerque más a las preferencias. El primer festival de chocolate tendrá sus puertas abiertas este lunes, también para aquellos que se lo perdieron el domingo. El horario es de las 11 de la mañana y estará abierto hasta las 9 y media de la noche. No se pierda la dulce oportunidad de aprender y disfrutar de este apetecido producto. Mañana sigue entonces este festival del chocolate en el Hotel Casino Dreams. Nos separamos, llega la primera pausa comercial y cuando regresemos tendremos el deporte, tenis, futsal, básquetbol. Ya volvemos. Este invierno mantena a tus hijos entretenidos junto a Sánchez y Sánchez, donde podrás encontrar cientos de juguetes recién llegados, peluches, muñecas, radio controlados, carpas de juego y mucho más. Toda la entretención para los más pequeños de la casa, al mejor precio para los padres. Lo puedes encontrar, por supuesto, en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. ¿Te imaginas disfrutando de un exitoso trago con una extraordinaria vista panorámica de Punta Arenas y del majestuoso estrecho de Magallanes? Ven a vivirlo a Sky Bar. Disfruta del atardecer, el impactante amanecer y la sensación de disfrutar en este bar a más de 35 metros de altura. 50% de descuento en carta de cócteles de domingo a jueves. Abierto de domingo a jueves de 18 a 4 de la madrugada, los viernes y sábados hasta las 5. Sky Bar, en lo más alto de Punta Arenas, en el Hotel Casino Dreams. ¡Gracias! 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 Bueno, vienen ustedes en el plano general, se reintegra a sus labores habituales los domingos Luis Alberto Zúñiga. Luis, después de alguna ausencia. Luis, buenas noches. Buenas noches, Patricio, muchas gracias. Me alegro que te reintegres después de lo vivido con el fallecimiento de tu señora. ¿Estás mejor? ¿Estás por lo menos tranquilo? ¿Tus hijos también? Yo creo que la señora Ruth, la esposa de don Jaime Gutiérrez Varilla, esta mañana, cuando fui, por supuesto, a entregarle las condolencias, porque ella fue muy gentil también y estuvo conmigo algún minuto, ella me dijo algo muy cierto. Yo creo que todavía, efectivamente, no estoy asimilando la partida de mi señora. Este 7 de agosto íbamos a cumplir 33 años de matrimonio. Pero te integras tus labores habituales. Sí, sí, por supuesto, tengo que rearmarme ciertamente. Muy bien. Tenis, Futsal, me llama la atención, el tenis juega el campeonato Fieta Patria. Con un poquito de antelación, es cierto. Falta un mes y medio, estás hablando de 44 días. Es muy cierto. Bueno, vamos a revisar algunas imágenes de lo que está aconteciendo, precisamente, en este torneo que partió ayer, ayer y hoy, si jugó allí en las instalaciones del Magallanes, el lab de tenis club. Comentar algunos resultados, torneo Fieta Patria, que va a finalizar el día 8 de septiembre. Le comento que Juan José Venegas superó a Florencia Contreras por los parciales de 6-2 y 6-3. Mientras tanto, que Diego Fuentes, en segunda categoría, dio cuenta de Samuel Insunza por los parciales de 6-4 y 7-5. En otros, resultado en tercera categoría, Andrés Gómez superó a Walter Calbucoy por 6-4-6-0. Guido Kuzanovic venció a Verónica Tejeda, esto en cuarta categoría, por los parciales de 6-2. Perdió 6-7 y en el tercero estaban en el tie-break 2-2 y se retiró Verónica Tejeda. El triunfo, por lo tanto, y los puntos para Guido Kuzanovic. En otros resultados, Gerardo Leal dio cuenta en tercera categoría de Nicolás Ullmann por los parciales de 6-3 y 6-1. Juan Pablo Jainaga venció a Alejandro Insunza por 2-6, 7-6 y 10-4. También le puedo comentar que Alejandro Char superó a José Vargas por parciales de 6-1 y 6-1. Daniel Herrera dio cuenta de Pablo Santander, esto ya en primera categoría, por los parciales de 6-3, 2-6 y 10-8 en un partido realmente bastante intenso. Y finalmente Sebastián Vergara superó en segunda categoría a Miguel Simi por 6-3 y 6-3. Y ya estamos con imágenes, gimnasio absolutamente abarrotado de espectadores, el gimnasio de la Asociación 18 de Septiembre, Nancy Álvarez y Gol allí del equipo de 18. De hecho, le comento que en ese compromiso el cuadro de Scout finalmente logró vencer. Vestimente habitual la verdad allí para el equipo de Scoutino. Venció finalmente y se quedó con el título de campeón de esta competencia de Fuxal que hoy día llega a su término, Copa Ciudad Punta Arenas. El partido de ida del día viernes habían igualado ambas 6-6 y hoy día empataron 7-7. Se fueron a tiempo de adición, 5 minutos de alargue, se mantuvo el 7-7. Y finalmente por mediación de lanzamientos penales, el último lo convirtió Romina Salviat para el equipo de Scout. Con ese tanto entonces el equipo scoutino se logró coronar como campeón de este torneo. Y de alguna manera está marcando predominio en el Fuxal aquí en la comuna de Punta Arenas. Y está jugando hasta ahora por allí Sara Allende que juega también básquetbol en el cuadro de Inacapino. La pelota en uno de los fierros. Yo decía que hasta ahora estaba terminando el partido de los varones entre el equipo de Tiki Tiki y el cuadro de la 12. En el partido de ida del día viernes había ganado el cuadro mencionado en primer término. En otras palabras, Tiki Tiki por 10-5. Y ahora cuando restan no más allá de 6 minutos para el término del partido y en el gimnasio de la 18, el público se ha comenzado a retirar productos justamente de esta diferencia importante. Ganaba por 8 goles contra 2 el equipo de Tiki Tiki al cuadro de la 12. Y seguramente no cabe ninguna duda se va a coronar campeón en los varones de esta competencia. Y finalmente también le voy a comentar, estamos con imágenes. Allí vemos la camiseta roja del equipo de Español enfrentando al elenco de Umake. Partido válido por la cuarta fecha, primera rueda del torneo de clausura. De la competencia que controla la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas Copa Aguas Magallanes. A primera hora entonces, el equipo ibérico venció a la Universidad de Magallanes, que no ha ganado partido todavía, por 65 a 58. Y al término del tercer periodo se está jugando el partido de fondo. Todavía está algo atrasada la programación allí en el recinto del fiscal de nuestra ciudad. El cuadro Zocolino está venciendo por 6. 56 a 50 está superando en forma transitoria momentáneamente al cuadro de Inacap. Por 56 a 50, reitero, cuando se comienzan a jugar los primeros minutos del último parcial del compromiso. Recordar, verdad, que el equipo Zocolino de los varones es el actual campeón del torneo de apertura de la competencia de la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas. Así que eso es lo que está aconteciendo. Mañana ciertamente vamos a comentar de otras noticias, quizás sobre el final. Algunas palabras, ¿no es cierto?, para Pedro Hueicha Carneas. Gracias. Estuvimos presentes en sus funerales del día viernes, un hombre bueno, solidario. Una persona que lo conocimos por más de 20 años, desde que estoy en las comunicaciones. Yo conocí a Pedro Hueicha allí ligado fundamentalmente desde siempre al Club Deportivo Scout, que pertenece a la Asociación de Fútbol Punta Arenas. Un hombre que jugó en sus comienzos en el equipo verde y negro, pero que también fundamentalmente destacó como dirigente. Y básicamente en este último tiempo haciendo los turnos. Cuando faltaba alguien, siempre aparecía Pedro Hueicha Carneas justamente para colaborar con la Asociación de Fútbol de Punta Arenas y particularmente con equipos que pertenecen precisamente a esta asociación de aquello. Vamos a hablar ciertamente mañana. Los verdes y negros lamentan la partida ciertamente de un hombre importante. ¿Qué le gustaba? Era su segunda casa de alguna manera, Patricio, amigos telespectadores, el estadio de la Confederación Deportiva de Bagallanes. No es un propósito quizás pensar en que esa caseta llevase en algún instante el nombre de Pedro Hueicha Carneas, así como lleva el camarín de Scout, su nombre, que se hizo ese reconocimiento, en cierto, hace un par de semanas en una nota que también nos consiguió para nosotros allí en ITV Deportes. Y bueno, normalmente también en el último tiempo, Pedro, aparte de ir al estadio, cruzaba un poquito, caminaba algunos metros y se iba también a ver un poquito de baloncesto allí en el gimnasio José Pérez Slater. Si me permite, tú eres especialista en deporte, pero si me permite agregar que el deporte está de mala, en realidad, en estos últimos días, a lo que tú dices, Pedro Huecha Cárdenas, fallecido recientemente, se sumó al felicimiento del propio Jaime Gutiérrez Barí, que fue un directo colaborador del deporte, y muy especialmente el Club de Sus Amores Español. Y también falleció Orlando Cárdenas, que jugó en la pandilla Mi Barrio y en la Asociación Punta Arenas, mucho, en el deporte del fútbol. Y hace unos días falleció el árbitro báscula Hugo Villegas Vidal. En la quinta región. Así que imagínate... Así es. Fue mi profesor en la escuela 7 en esos tiempos, actualmente en la escuela D17, Bernardo Gíñez. Fue director también del Instituto Superior de Comercio, me acordaba de aquel cierto dato, gracias, Patricio. Claro, y Jaime Gutiérrez Barilla también era, al igual que yo, y de los pocos que somos acá en la Comuna de Punta Arenas, hincha de la Unión Española. Ese es otro dato. Usted es del AU, yo soy de la Unión. Despedieron, me parece, desvincularon, me parece a Arias. A Arias, sí. ¿Y la Unión empató? La Unión empató uno a uno con la calera, pero sí que allí entreverá en las principales ubicaciones. Ganó la Católica, golió y perdió Colo-Colo. Eso es cierto. Ya, pero eso es harina otro costal. Muchas gracias, Luis. Mañana el deporte, con Dinaldo Alvarado. 22 con 20, sí. ¿A qué hora? Sí, 22 con 20 empezamos siempre. ¿20 ahora? No es con 10. Sí, pero vamos, digamos, con la tanda comercial y nos metemos de lleno con el deporte. Bueno, gracias, Luis. Buenas tardes, buenas noches. El programa deportivo con Luis Alberto Zúñiga en nuestro informativo. Ya volvemos. Junto a grandes cambios, llegan un montón de cosas nuevas. Ven a conocer Tecno, el renovado espacio para toda la tecnología de Sánchez y Sánchez. Cientos de productos recién llegados para volver tu vida más entretenida, fácil y cómoda. Contamos una vez más con un stock de las mejores marcas. Por supuesto, al mejor precio de siempre en Sánchez y Sánchez. Somos Magallánico. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de zona austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpéndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. ¡Gracias! 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 Scanner Sur, líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987, tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud. Muchas gracias por seguir ahí. La familia de una excursionista quien falleció en enero de este año en el Monte Star, me refiero a Karen Alcaíno, se creyó contra carabineros. Acusa actuar negligente del GOPE, el grupo de operaciones especiales de la institución en el rescate. ¡Ah, estoy grabando! Este es el último registro de la excursión en el Monte Star que hizo Karen Alcaíno junto a tres de sus mejores amigos. Este registro data del 12 de enero del presente año y fue capturado por una de las integrantes cuando lograron hacer cumbre a los 860 metros de altura. Sin embargo, en el descenso el grupo perdería la huella con consecuencias fatales. Un equipo del GOPE acudió a la emergencia tras el llamado de auxilio sin embargo, las condiciones climáticas imperantes no permitieron al helicóptero de carabineros extraer a la mujer que con el transcurso de las horas falleció por una hipotermia severa. Han pasado seis meses y medio y la familia de Karen no ha podido reponerse de la tragedia. Llegaron hasta el centro de justicia a interponer una querella contra quienes resultan responsables aludiendo a negligencia en el operar de carabineros en esta emergencia. Hubo negligencia porque ese carabinero que fue a rescatar a mi hija no le prestó los primeros auxilios. Al contrario, le preguntó cómo se llamaba le preguntó cómo se llamaba, dónde estaba y lo único que ella contestó todo menos dónde ella estaba porque no sabía pero simplemente se hubiesen dado cuenta de que ella estaba con una hipotermia pero no le prestaron nada, nada ni siquiera una manta nada, nada, nada más encima le hicieron caminar El abogado atribuye responsabilidad directa al alto mando de carabineros asegurando que quien lideró la emergencia se saltó protocolos establecidos que pudieron haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. La situación se trasunta en una omisión de parte de carabineros donde si bien es cierto ellos actúan rápidamente para tratar de evitar un desastre y poder ayudar en la emergencia la obligación de ellos no solamente era actuar rápidamente sino que ellos además tenían la obligación de informar a la autoridad respectiva y en Chile esto está regulado por el Plan Nacional de Emergencia que es el decreto 1434 del año recién pasado y también está establecido en el decreto 156 del Ministerio del Interior donde se establecen los procedimientos y quiénes son las autoridades competentes en materia de emergencia. Aseguró además que el equipo del GOPE que operó en el lugar no contaba con la implementación necesaria para poder asistir a la mujer cuando estaba con vida. Dijo además que habiendo equipos de otras ramas de las Fuerzas Armadas carabineros no pidió la ayuda necesaria. A través de helicópteros dotados de tecle y acompañados por comandos que están especializados en rescate y en extracción de personas en lugares complicados podría haber tenido un final totalmente distinto. A esta joven se le dejó morir en la montaña se le tuvo innecesariamente toda la noche en la montaña sin equipamiento de apoyo para el tratamiento de hipotermia y sin contar con las medidas de resguardo necesarias para una persona que estaba falleciendo por las bajas temperaturas. ¿Se supera? Yo creo que no porque me arrancaron la vida porque yo camino porque Dios me levanta pero yo sé que estoy muerta por dentro porque me quitaron a la cara. Lo único que queremos es justicia porque ella no merecía eso. Los antecedentes de esta querella fueron puestos a disposición de la justicia donde la familia pide que se investigue paso a paso el accionar de los efectivos en el rescate y se establezcan las responsabilidades si las hay en la muerte de Karen. Reiteró sus fuertes críticas a la construcción del paso sobre nivel ahí en la intersección de las avenidas Fremontalba y Bañas del Campo el consejero regional Alejandro Guzanovic Diversas son las opiniones y críticas que recibe el proyecto del gobierno de instalar un paso sobre nivel en la rotonda de avenida Frey que une con la ruta 9 si bien ha habido opiniones en torno al impacto en el ecosistema del humedal el consejero regional dijo que el proyecto es completamente descabellado considerando que es una ruta en la que se debe transitar a 50 kilómetros por horas. El problema es que se está invirtiendo cerca de 30 mil 27 mil millones que van a ser mucho más porque este sector es de pura arena y gastarse 27 mil millones en hacer con hincados de pilote a 40 metros para hacer un paso sobre nivel en un lugar que es arenoso es una locura la verdad que esto se podría hacer en un lugar con mucho menos costos donde los cimientos de la roca son mucho más firmes y tú puedes hacer un paso sobre nivel. El proyecto contempla una inversión que abordea los 27 millones de pesos dinero que a juicio el consejero se va a malgastar incluso a sabiendas de que hay otros problemas más graves que solucionar. Hay muchas necesidades de vivienda etcétera que hay que solucionar y que se podría gastar ese recurso. Acá se soluciona primero que este diseño que hay hoy en día que los camiones no pueden doblar fue diseñado en Santiago esto también fue diseñado en Santiago y a mí no me da ninguna garantía que esto funcione. Yo adhiero que ahora la senadora Carolina Goich va a ir a hablar con el ministro porque esto es inaceptable digamos que se gaste esta cantidad de plata. Una de las propuestas del consejero regional es ampliar el rayo de la rotonda tomando como ejemplo otras construidas en Europa por ejemplo pero todo debe ser bien y estrictamente estudiado aseguró. Y un grupo de guías de turismo de la provincia de Ulta Esperanza se reunieron en Puerto Natales para recibir capacitación para realizar cada vez de mejor manera ojalá la actividad. Hasta la sala de reuniones del Cormorán de las Rocas llegó un centenar de personas para participar de un encuentro de turismo dirigido a los guías de la provincia los cuales recibieron información y herramientas de capacitación para el desarrollo de su actividad. La jornada contó con la presentación de expertos en turismo submarino excursiones patrimonio y paleoturismo proponiendo a la Patagonia como un destino más allá de las Pampas de forma responsable y sustentable. Uno debe entender también que aquí se está abriendo un tremendo campo de conocimiento de nuestras bellezas naturales pero nada nos sirve poder ofertar estas bellezas naturales si no nos preocupamos de capacitar y generar un conocimiento en los guías porque al final de cuentas los guías son la cara visible que al final generalmente el turista entiende que es el que lo recepciona a veces el guía es el gran anfitrión de un viaje de turismo que hace un extranjero. En la misma línea Jimena Castro directora regional de Sanatún Magallanes enfatizó que este es un encuentro que responde a la solicitud que realizaron las asociaciones gremiales en la mesa de trabajo en conjunto con la municipalidad para encontrar nuevos destinos de la región. Nosotros como Sanatún Magallanes tenemos como desafío diversificar la oferta en el territorio pero también en las actividades tenemos una alta concentración en algunos sectores de viajeros y nosotros para poder seguir creciendo necesitamos diversificar nuestra oferta pero no es solamente en el territorio como lo decía antes nosotros acá por ejemplo en última esperanza tenemos todavía mucho que desarrollar la parte de los fiordos los canales con navegaciones pero también con otras actividades por ejemplo como lo que estábamos conversando hoy de buceo y por qué no snorkel El encuentro de guía se desarrolló bajo el programa de consolidación y nuevos destinos turísticos de la Patagonia ejecutado por Sanatur para ayudar en el desarrollo de su labor realizándolo en Puerto Natales por la importancia de la provincia como destino turístico reconocido a nivel nacional e internacional y de última esperanza nos vamos a Tierra del Fuego porque hay preocupación en esa provincia especialmente entre los ganaderos por los perros asilvestrados atacan especialmente al ganado es un problema que se arrastra desde hace ya varios años con las manos atadas aseguran estar los ganaderos de Tierra del Fuego en la región de Magallanes la razón los continuos ataques de perros asilvestrados a corderos esta semana en una mesa de trabajo se reunió expertos que buscan concientizar a la comunidad con el cuidado de sus mascotas el objetivo además es entender el problema desde su raíz y erradicarlo el objetivo de esta mesa indudablemente lo que busca es tratar de crear conciencia del significado a futuro de este tema que si no le ponemos atajo como corresponde a través del parlamento hacia abajo creando leyes que permitan el control de este tema nos estamos poniendo a futuro si no hacemos nada a un tema súper grave estamos conjugando a nivel de gente productora ya sea en su partido o tierra del fuego chilena que es un problema que lo tenemos todos y la verdad es que estamos un poco atrasados con respecto a ellos en acertarse a ver cuáles son la real dimensión del problema y cuáles podrían ser la solución el trabajo el alcalde dijo que además es primordial mantener el trabajo mancomunado de los diversos entes que se ven afectados por la problemática de forma de buscar las mejores alternativas de solución también es importante que el compromiso de las autoridades se mantenga siempre este invierno mantena tus hijos entretenidos junto a Sánchez y Sánchez donde podrás encontrar cientos de juguetes recién llegados peluches muñecas radio controlados carpas de juego y mucho más toda la entretención para los más pequeños de la casa al mejor precio para los padres lo puedes encontrar por supuesto en Sánchez y Sánchez somos magallánicos te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia todo lo que necesitas en un solo lugar disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de zona austral la gastronomía del patio de comidas moda tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti ven y sorpréndete con nuestras actividades exposiciones servicios eventos y concursos zona austral el punto de encuentro de la familia ya abrimos nuevo local Crosur Zona Franca más de 2000 metros cuadrados de cómodos y amplios pasillos que te invitan a descubrir un mundo de alternativas para mejorar tu hogar ven y sorpréndete con un sinnúmero de productos para los más variados gustos todo el diseño en camas sillones comedores cuadros artículos de decoración y mucho más estamos ubicados en avenida oriente poniente manzana 14 zona franca te esperamos de lunes a sábado en Crosur Zona Franca y nos vamos en punto a las 10 de la noche gracias por su preferencia por informarse como siempre con nosotros con ITV Patagonia de nuestra programación vamos a destacar los datos del tiempo con Génesis Carrasco Macías después tenemos Aplícate la orientación del sistema previsional en Chile y más o menos una película Crazy la misma con Olivia y con John Travolta Olivia Newton John y John Travolta la página ya la vamos a mostrar en pantalla si quieres ingresar ahí está para saber más de nuestra programación de las noticias en fin lo más resta es desearles excelente semana Marcelo va a estar mañana a las 2 de la tarde con el primer informativo y yo espero recontarme con ustedes también mañana pero a partir de las 21 horas 25 minutos espero buenas noches nos vamos con estas imágenes porque hoy empezó lo que se ha dado en denominar el primer festival del chocolate se efectúa en el hotel casino Dreams jóvenes niños adultos disfrutaron de esta actividad en varios módulos este domingo se devolvamos a este a este primer festival del chocolate la sorpresa fue un gran pingüino que después partieron para venderlo se peleaban las diferentes partes del pingüino todas mañana sigue la actividad a partir de las 11 de la mañana y hasta las 22 30 horas no se pierda esta dulce oportunidad buenas noches sánchez y sánchez somos magallánicos dreams hotel casino y spa presentaron ITV noticias edición central si sino que vivió y el as